El contar con un centro nacional de cremación gratuito por parte del Ministerio de Salud en Nicaragua es una muy buena alternativa para las personas que optan en este tipo de proceso, sin embargo es importante que haya una mayor información hacia la población en qué consiste el procedimiento y qué personas son candidatos, dijo el doctor José Antonio Delgado. Nuestro país se está enfrentando a un procedimiento que no lo teníamos antes, al menos de manera pública, porque sí tengo entendido que hay algunas funerarias que ofrecen el servicio desde el punto de vista privado, pero pues tiene altos costos y creo que lo que hay que hacer es informar en qué consiste el procedimiento, qué personas van a ser candidatas a recibir este procedimiento. De hecho tiene que haber una autorización previa, supongo yo no conozco los detalles específicos, pero desde el punto de vista legal una persona que desee cremarse tiene que dejar por escrito, o sea mi voluntad es que al finalizar mi vida, verdad, si fallezco en qué circunstancias, entonces yo quiero que me cremen. Creo que es una muy buena alternativa donde lo importante es dar a conocer a la población más información para que lo tomen en cuenta y que tengan esta opción pues para cuando finalicen, cuando fallezca su vida y sepan por dónde va a quedar, verdad, su cuerpo o su ceniza. Delgado agregó que la cremación tiene algunas ventajas. Cuando una persona muere y va al proceso de la cremación te puede ser factible en lugares donde los cementerios ya están llenos porque el espacio que ocupas físicamente cuando te entierran es mucho más grande que el espacio que vas a ocupar si te cremen, verdad, entonces pudiera ser incluso más manejable. Hay cementerios en nuestro país que ya no están haciendo las tumbas hacia abajo y ahora el cementerio es aéreo, están construyendo hacia arriba y en varios de nuestros departamentos ya los cementerios tienen diferentes niveles de piso, ya no es la bóveda interna, es la bóveda subterránea. Ahora son bóvedas que se ven externamente de construcciones verticales porque no tenés espacio. Entonces la cremación pudiera ser una buena alternativa. Se estima que para el proceso de cremación las familias que deseen este servicio gratuito deben de cumplir los requisitos como presentar un certificado de defunción, la copia de cédula de la persona que falleció así como el trámite lo debe hacer la persona de primer grado. Con la debida cédula de identificación, este centro nacional de cremación tiene una inversión de 22 millones de cordobas. Noticias 12, Darlen Tellez.